¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Traje para leerles hoy El Día de Chu, un cuento escrito por Neil Gaiman, ilustrado por Adam Rex, que se trata de un osito panda. Por la mañana, Chu fue con su mamá a la biblioteca Había polvo de libros viejos en el aire. —¿Vas a estornudar? —preguntó su mamá. —¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! —No —dijo Chu. A la hora del almuerzo, Chu fue con su papá a la cafetería. —Había mucha pimienta en el aire. —¿Vas a estornudar? —preguntó su papá. —¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No —dijo Chu. Por la tarde, Chu y sus padres fueron al circo. —¡Tengo que decirles algo! —anunció Chu. —¡Adivinen qué! —dijo. —Pero nadie lo escuchó. Estaban atentos al espectáculo. —Creo que voy a estornudar —dijo Chu. —¡Ah! ¡Chuuu! —¡Ah! ¡Chuuu! —¡Ah! ¡Chuuu! —¡Chuuu! —dijo Chu. —Después del circo, Chu se fue a la cama. —¡Oh, sí! —dijo Chu. —Ese sí que fue un estornudo. —¡Buenas noches! —Y colorín colorado, este cuento del estornudo tremendo de Chu se ha terminado. —Y nosotros nos vemos muy pronto. —¡Adiós! ¡Que estén muy bien! —¡Gracias! —¡Cant structured en español! —¡Adiós! —¡Gracias! —¡Qué interesante! —¡Qué interesante! —¡Ay, ¿eh!? —¡Qué interesante! —¡Ah, ¿eh!? —Adiós! —IsteNG-